Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el podcast de Vida con Perros, presentando algunos perritos que necesitan adopción para que los conozcáis. Y hablando un poquillo de ellos, hoy con Nadine Betadine. Hola. Es una broma. Nadine es ATV en la Clínica Veterinaria San Esteban y voluntaria en Vida con Perros. ¿Qué tal por aquí? Muy bien. Tenía muchas ganas de venir, de echarle una manilla y presentar a alguno de los perritos, como este, que es tan bonito. ¿Quién es este? Este galguito tan bonito se llama Filip. Filip. Y es una... Bueno, es que yo estoy encandilada. Es una maravilla, es una belleza de galgo que tiene así como entre perito corto y pelito largo. Un poco peluchón. Sí, un poco peluchón, pero precioso. ¿Tiene qué edad? Tiene entre aproximadamente unos tres años. Sabéis que nunca os podemos decir la edad exacta, ¿vale? Porque como son perros rescatados y abandonados, pues no lo sabemos. Pero aproximadamente pensamos que tiene unos tres años aproximadamente. ¿Felip? Ven, Filip. Hola, Rubio. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Y en su comportamiento cómo...? Filip es un perro cariñoso, un poco travieso, pero bueno... Un poco con carácter. Sí, un poco con carácter y hay que saber ser una buena líder, o un buen líder en tu caso, porque es un perro que tiene su carácter y dominante, ¿no? Sí, un poquito. Tampoco gran cosa, ¿eh? Pero vaya, que hay que saber quién, en todo caso, quién es la que manda o el que manda y en este caso, pues eres tú o yo o la persona que adopte. O la que quiera adoptar. Exacto. Está esterilizado y próximamente empezará a salir en nuestros paseos de vida con perros para que le podáis conocer y veáis lo bello que es y lo bonito que es este galguito. Es imponente. Es muy imponente. Y tú que eres amante de los galgos, ¿no? Sí. Porque tienes galgos. Sí. ¿Cómo son estos perros? Yo siempre digo... No hay tanta leyenda sobre ellos, ¿no? Vale. Yo siempre digo que están los perros y luego los galgos. ¿Por qué digo esto? Que puede ser que haya gente que lo compre y gente que no. Bueno, es que tienes galgos y tienes más que no son galgos, ¿no? Eso es. Tengo más que no son galgos, por eso lo digo. Para mí los galgos son perros muy espirituales, muy sensibles, pero no sensibles de débiles, sino sensibles a la hora de que ellos perciben y también transmiten una energía diferente. Es un perro que puede estar súper tranquilo y de repente activarse y mostrarte unas ganas de juego y una alegría tremenda. Es como un clip. Sí, es un clip. Son muy dormilones y cuando te enciendan el interruptor es pura potencia. Es pura potencia. Increíble. Increíble. Y yo creo que hay muchas personas que están confundidas con los galgos a la hora de adoptar porque no viven en una mansión o en un chaleo o en un piso súper grande. Los galgos son perros que se adaptan estupendamente a vivir en un piso normal y corriente. Y que les encantan los sofás. Les encantan los sofás. O sea, les encantan los sofás y les encanta dormir y estar tranquilos. No es un perro porque dicen, no, es que un galgo necesita correr. A ver, necesitar. Evidentemente, si tú a un galgo lo sueltas, va a correr. No, y cuando le saques le llevarás a un parque donde podrá correr. Claro, le llevarás a un parque donde podrá correr. Pero el galgo no es un animal que esté continuamente las 24-7 corriendo, porque si no, pobrecillo. Son perros que perfectamente se pueden tener en un piso. En un piso, le saca las suficientes veces necesarias, que ya sabemos. Y ahí es donde gastan su energía. ¿Qué quieres? Pues eso es lo que hablamos, mimos. Que son unos perros juguetones, mimosos. Mira para allá para la cámara para que te vean, a ver. Por eso digo que son diferentes. Filipe, Filipe, oye. Está mirando por el lado contrario. Para allá está la cámara. Luego también son perros que tienen mucha facilidad de adaptación a los entornos, incluso con otros animales. ¿Por qué digo esto? Porque, como sabéis, los galgos son utilizados para la caza, pero eso no quiere decir que no puedan compartir vida con otros perros y otros animales que no sean de su especie. Y me refiero, por ejemplo, a los gatos. Exactamente. Hemos tenido muchos casos de galgos que nunca, en teoría, han tenido un gato. Y le muestras al gato y han estado estupendamente. Sí. Y hacen migas, se hacen carantoñas entre ellos. Incluso yo he vivido situaciones con mi propio galgo de llevar un gato nuevo a casa y que se asuste el galgo. O sea, con eso os digo todo. Y que es como todo, es dar un tiempo de adaptación, tener paciencia y saber que lo queremos todo ya siempre. Que hay a veces que se necesita un tiempo y no pasa nada, es normal. Y lo estamos viendo. Tú has visto a Philip una vez, creo. Una vez. Una vez. En una ocasión que revisaste su vacunación y tal. Y está contigo. Y está conmigo. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está la...? No está. No está porque yo creo que es muy importante la energía que les transmitimos a ellos. Y en este caso, Philip no es tonto. Sabe que yo estoy a gusto con él. Le reconozco como lo que es, que es un perro. Le trato como lo que es, que es un perro. Porque ya sabemos que humanizar a los perros para mí es un maltrato más. Y luego, aparte ya, esto es una cosa mía, es que yo por estos perros siento debilidad. Y entonces él, mira, ves lo que hablábamos antes. Ha pasado de estar en un estado súper tranquilo y cariñoso a querer jugar. Y pues no, que me dé pío porque es que me tiene loca. Lo que yo decía, que él lo sabe. Él sabe que para mí estos perros, los galgos, es que me... Son una locura. Son una locura. Pues nada, aquí tenemos a Philip, que lo hemos mostrado en fotos. Ya lleva con nosotros año y largo, sin suerte. Era un galgo que fue rescatado, joven. Y es muy guapo. Mucho. Y sin embargo... No lo ha adoptado. Yo juraría que nunca han escrito por él. Pues no lo entiendo. Ha ido a fotos, ha ido a bodas, que nos han invitado. Y yo juraría que nunca nadie ha escrito para adoptar a Philip. Y volvemos a hablar de los invisibles. De los perros adultos, que como son adultos, pues no tienen la misma suerte que los cachorritos. ¿Verdad, Philip? Pero bueno. Ya te digo, es un perro que lo hemos difundido. Porque le hemos hecho fotos en dos ocasiones. Hemos hecho los vídeos cuando fue a la boda, donde se portó estupendamente. Sí, mi amor. Y nada. Y no ha tenido... Así que a ver si ya en esta ocasión... Es que mira, es que... ...logra enamorar a alguien. A ver si enamoras, como me has enamorado a mí, ¿eh, Philip? Y si queréis conocerle, ya a partir de la semana que viene vamos a irle sacando en nuestros paseos a Madrid para que podáis ir a conocerle. Eso es. En persona. Pues ahora vamos a pasar a enseñaros otro perrito. Pues aquí tenemos a una nueva pieza. ¿Cómo se llama? Lumix. El gran Lumix. Lumix, igual que la cámara de fotografía. ¿Lumi, qué edad tiene? Lumix tiene aproximadamente dos añitos. Es un perrito que está aquí desde cachorro. Vino con la hermana. La hermanita salió adoptada. Y bueno, pues Lumix no tuvo tanta suerte. Y sigue aquí con nosotros, en Vida con Perros. ¿Cómo es Lumix? ¿Cómo es su comportamiento? Bueno, no puedo decir nada malo. Es un perro súper cariñoso, tranquilo. Se lleva bien con otros perros, con personas. Él ya ha estado en alguna salida, en algún paseo de vida con perros. Entra la gente muy bien. Sabe subir al tren. Sí. Comportarse en la ciudad. No tiene ningún problema de adaptabilidad en ese sentido. Y es un perro muy, muy noble. Muy noble. Ni dominante, ni busca pleito. Jamás le he visto ningún pleito con ninguno. Él, si acaso, lo que busca son caricias. Es un perro bastante... Pero claro, este perro tan grandote necesita un chalet grande, ¿no? Necesita el escorial, vamos, para vivir. Pues volvemos otra vez a los tópicos de siempre. Es que es un mastín. Yo vivo en un piso de X metros. El mastín necesita un chalet como el escorial de grande. Negativo. Son perros tranquilos, que se adaptan muy fácil al espacio que les des. Lo único que, como todos los animales, necesitan salir, hacer sus necesidades y hacer ejercicio. Y relacionarse con otros perros, que también es muy importante. O sea, no esperemos que por tener un perro, da igual el tamaño, incluso la raza, lo podemos tener como en una urna de cristal en casa, sin salir y sin tal. O sea, un perro conlleva responsabilidades, pese 5 kilos o 20 o 40. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Que alguien pudiese estudiar un día, que le pusiera un GPS muy exacto a un yorkshire. Exacto. Y a un mastín en un piso. Y ver cuántos kilómetros recorre el yorkshire. Y cuántos metros recorre un mastín. Porque estoy seguro que la cantidad, la diferencia sería tremenda. Ah, bien mal, sí. Pero pues eso, que no requiere un cuidado diferente o una responsabilidad diferente a un cachorro, perdón, a un perro pequeño. Eso sí, si le acostumbras al sofá te lo va a quitar entero. Sí. O la cama. Porque además, sí hay algo que decir de estos que son cabezotas en ese sentido. O sea, si le gusta el sofá, van al sofá. Pero bueno, hay que deducarle y siempre hay que, a los perros siempre hay que ponerle unos límites. Eso siempre. Tú eliges cuáles son los límites, pero algún límite le tienes que poner para ayudar en la educación. Si no te gusta el sofá, pues no te gusta. Si no te gusta que entre en una habitación, yo qué sé, cualquiera, cualquiera, que cada cual elija. Y además desde el principio, porque luego pasa lo que pasa, que cuando son cachorros hay pobrecitos en el sofá, tal. Y luego se van haciendo mayores, el cachorro ya tiene esas costumbres, o ya no tan cachorro. Y luego nos empieza a molestar y ahí es cuando le volvemos tarumas a los pobres. Exactamente. Pues este es Lumi, que ya lo habréis visto otras veces en fotos, lo habréis visto en vídeos. Hicimos una sesión de fotografía, que voy a poner por aquí alguna foto para que la veáis, cómo se dejó poner gafas de todo. Y era buenísimo, la verdad. Es un perro increíble. Sí, y que os animéis a... que no os dé miedo el tamaño, ni penséis que por ser un mestizo de mastín va a ser un perro que os vaya a comer, ni nada. Que ya veis lo tranquilo que es. Lo tranquilo, que no se ha dado una vuelta. Y que le hagas esa oportunidad a este perrito. Digo perrito, aunque sea un perrazo, porque es un perrito. Es un perrito de alma. Su alma es de la de un perrito. Sí, mira. De noblote. Se te ha caído el moquito. Ahí, ¿eh? Pues aquí tenemos a Lumi, vamos ahora a pasar a enseñaros una sorpresita que tenemos. Sí. Que no voy a comentar nada hasta que no lo veáis. Muy bien. Vale. Y esta cosita que tienes en brazos, ¿quién es? Esta cosita que tengo en brazos tan guapa se llama Lola. Y es una madre, es madre de unos cachorros que os enseñaremos más adelante en el vídeo. Tiene unos 4 o 5 años. Y bueno, también está en adopción. Es una perra bastante tranquila y cariñosa. La semana que viene probablemente ya la esterilicemos. Porque hasta hace bien poco ha estado dando de mamar a los perrines. Y bueno, pues aquí está en adopción. Está un poquito nerviosa porque está escuchando a los cachorros que están destetados hace 4 o 5 días. Hace un poquito. Entonces pues todavía pues lo notan. Aunque no quería ya darle, por eso se destetó, no quería amamantarlo. Ya no quería amamantar. Tuvimos que separarlas y ya está. Pero mira qué guapa es y es tranquilita. Pues muy bien. Ahora comenzará a recuperarse de la... Realmente está bien. Físicamente se ve bastante bien. Además tiene buen peso. Pesará alrededor de unos 10 kilos. Un peso ideal. Aproximadamente. Esta perra ya no va a crecer más. Y la verdad es que va a ser una perra bastante tranquilota y cariñosa. Pues muy bien. Vamos a presentar ahora a la otra mamá. Venga, vamos a ello. Y esta que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Se llama Cristina. Cristina. ¡Ay, qué digna ella! Mi amor, ¿qué pasa? Pues esta es Cristina. Es un pelín más joven que Lola. Tendrá unos 3 años aproximadamente. De peso yo creo que... Un poquitín más. Un poquitín más, ¿no? Tal vez 12 kilos. 12 kilos porque es un poquito más grande. Y esta belleza es la que junto con Lola han estado criando a los cachorretes, amamantándolos. Y bueno, ¿y también va a estar disponible para adoptarla? Bueno, yo creo que ya se puede adoptar. Sí, porque la esterilizaremos también esta semana. Esta semana también. Y a partir de unos dientes que se hacen los trámites y tal, puede estar adoptada. Ya se puede estar adoptada y mirad lo tranquila que es, lo digna que es. Estas dos perritas tenemos que decir que fueron rescatadas juntas. Sí, así es. Que compartieron, en teoría, porque fueron encontradas juntas con su bebé. No sabemos cuáles son de una u otra o... Hay algunos que, bueno, que damos por hecho que al ser los cachorretes negros pues son de Lola. Pero hay algunos que, bueno, que no lo sabemos. Curioso porque nunca había visto así dos madres rescatadas que compartieran cachorros sin ningún tipo de problema. Los cachorros van para una, van para la otra y ningún problema, si es que son de lo mejor. ¿Y esto qué nos denota, Nadine? Este problema de encontrar perras por ahí rescatadas. Pues es un tema que crea un poco de, o bastante controversia, que es el tema de la esterilización. Siempre nos encontramos personas que no están a favor porque pobre perra, porque quiénes somos nosotros. Pero este es el resultado de no tener a un perro, en este caso una perra con responsabilidad. Y esos son los embarazos no deseados. Y no es que sea eso, es el abandono de los cachorros. Entonces nosotros siempre vamos a priorizar por su bienestar en este sentido. Y creemos que es muy importante la esterilización, no solamente para esto, sino también ya por la salud de la perra en este caso. Porque claro, antes de entrar en los beneficios, que lo queremos comentar un poquito de la esterilización, hay que argumentar el problema social que existe en este país con tanto perro abandonado. Eso es. Producto de no esterilizarlo, eso es una razón en sí misma. Eso es una razón en sí misma. Es que son perros que terminan en las perreras, que están abarrotadas de perros. Así es. Hoy mismo nos escribía, o nos enteramos de alguien que fue voluntario por un día con nosotros, y resulta que por capricho, por tener una camada de sus perros, han tenido cachorros y tiene 11 cachorros. Claro, y pasa eso, que ¿qué hago con los cachorros? Y que sí, que él se responsabilizaba de vacunarlos, pero claro, es que ya no puede haber más perros. Es que cada día es más difícil buscar adoptantes y la gente sigue sin esterilizar y sigue teniendo camadas irresponsablemente. Es que es muy importante concienciarse de eso, y es lo que tú dices. Eso es un problema social en sí mismo y una razón para esterilizar. Ahora, las razones médicas, las razones de salud, por ejemplo, una perra hembra, ¿qué no...? Una perra hembra, nosotros siempre recomendamos esterilizarla antes del primer celo. Y en el caso entonces de temas de salud, temas médicos... Oye, señora, señora, aquí, tú vete. Ya. Y en el caso entonces de temas de salud, de temas médicos, ¿cuál sería el beneficio de la esterilización, en este caso que es una perra hembra? Pues mira, en las perras hembras evitamos las piómetras, ¿vale?, con la esterilización y también evitamos los tumores mamarios o mastitis. ¿Sobre todo si esterilizamos? Sobre todo si esterilizamos, evitamos, antes del primer celo, evitamos el desarrollo de estos tumores mamarios. Es muy importante porque luego llegan muchos casos de personas que por pena, pues volvemos a lo mismo, no, no quiero esterilizar a mi animal, en este caso a la perra, porque es que me da miedo, me da mucha pena, es que quién soy yo y luego aparecen los casos que... Y encima perras de 10, 12 años con tumores mamarios, que la cirugía es mucho más agresiva... Que en una perra joven. Que en una perra joven, si esterilizamos lo antes posible. Lo antes posible. Nosotros siempre recomendamos antes del primer celo y evitamos en un alto porcentaje el riesgo de tumores. ¿Y en el caso de los machos? En el caso de los machos, a nivel de salud, podemos evitar problemas con la próstata, sobre todo en perros ya adultos. Y también es muy importante el tema de la testosterona en el comportamiento. Exacto. Evidentemente, es mucho más fácil la educación de un perro macho esterilizado a uno que no lo está. Porque esos picotes de testosterona, pues hacen que ese comportamiento sea más de dominancia, incluso hacia la persona. Y también cuanto antes se esterilice es mejor. Mucho mejor. Para que no estén instaurados ciertos comportamientos. Eso es. Que luego es mucho más difícil corregirlos. Muchos machos que se esterilizan a edades muy adultas, pero ya tienen un comportamiento aprendido que aunque se les esteriliza... Es difícil o imposible cambiar. Entonces es la lucha eterna porque la gente se conscientice en esterilizar los perros. Y esas son las razones. Después están algunos profesionales que aconsejan incluso no hacerlo porque vivir en qué mundo se dirían que dar un paseo por todas las perreras de España. Las perreras, las protectoras y sobre todo mirar y observar a estos animales en las condiciones en las que os llegan a veces. Es que solamente hay que verlo por tener perros. O sea, si la esterilización tiene sus beneficios en la salud, que son evidentes. Exacto. Puede haber opiniones en contra de otros beneficios si no la esteriliza. Pero si la esteriliza tiene sus beneficios. Siempre. Evidentes. Y encima, solucionamos un problema social que es grave. Eso es. Es que es un tema de conciencia. Es de cajón. Un tema inevitable de esterilizar. Lo que pasa es que quien nunca ha ido a una perrera donde está lleno de perros abandonados, que no conoce los miles y miles de situaciones de este tipo que hay... Y luego también las dudas constantes de la gente. No es que haya ido al pipicán y me han dicho al perro que le deje pasar tantos celos. Porque a la perra en este caso, porque tal, porque no sé qué. O porque tenga un cachorrito va a ser bueno que siempre tenga una camada. Es un tópico. Es un tópico y luego no es así, no es real. No, eso sí es un tópico. Mira que tranquilita se ha quedado. También está el hecho del perro machote que le podamos quitar los testículos. Es que hoy le vais a quitar los testículos. Pues sí. Todavía existe. Pobrecito, me duele hasta a mí. Y es como, bueno, a mí lo que me duele es ver luego a perros y a perras abandonadas con camadas. Eso sí que duele. Eso sí que duele porque, mira, estas por lo menos fueron rescatadas. Esperamos encontrarle familias a todos, pero es que no damos abasto ni nosotros ni nadie. Todas las asociaciones, todos los refugios están llenos. Después, estos perros, los cachorros, aunque se han rescatado, tienen un grave peligro de muerte por coronavirus. Porque no han sido criados en las mejores condiciones, mal alimentados, una inmunidad muy baja. Y se enfrentan cuando pierden la inmunidad que les da la madre, que muchas veces muy poca. Muy poca. Se encuentran con anemia, con un estado de salud que no es el adecuado y se encuentran en el perro virus y mueren. Claro. Las camadas enteras mueren. Al no tener las defensas que normalmente tendría un cachorro en unas condiciones óptimas. ¿Dónde está el bien y el mal? ¿Miramos solo por el interés de nuestro perro, que queremos que se reproduzca y tener ese capricho? Eso es. ¿O miramos un poco por todo lo que nos rodea y la situación social que se vive en este país, en este tema? De hecho, según estadística, son abandonados 300.000 perros en España. Así es. Y el 60% de esos perros, su origen es de camadas no deseadas. De camadas no deseadas. O sea... Que muchos corren, entre comillas, la mejor de sus suertes y acaban en una protectora o una familia. Pero muchos otros, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero no tienen un final... Son historias muy tristes que no se pueden mirar para otro lado. Eso es. Así que nada, tenemos aquí a Cristina. Hola, a Cristina. ¿Ya veis que está más tranquila ahora? No es Cristina Aguilera, pero como si lo fuera, es una diva. Animaros a adoptar, es una perrita que no es grande, pesará unos 12 kilos y tiene un comportamiento muy bueno. Sí, bueno, ya lo habéis visto, que está aquí. Y adoptar en ambos casos sin lástima, sin pena, son perros que ya están rescatados, que desde el día, como hemos dicho tantas veces, desde el día que vosotros lo tenéis en vuestra casa, son perros capaces de ser felices totalmente y sin pasado. Sí, porque muchas veces, cuando vienen a adoptar, se quedan con el de, ay pobrecita o pobrecito que les habrá pasado, habrá sido maltratado, habrá sido... Y es lo que dice René, hay que hacer un punto ya aparte y realmente empezar a dar esa vida a estos perritos, a estas perritas que merecen, quitando estos traumas que a veces creamos nosotros y que acabamos contagiándoles, ¿no? Porque luego vienen los miedos que no tienen, las ansiedades que tampoco tienen y todo eso es por miedo, por un miedo nuestro. Claro, estas perritas ahora son relativamente tímidas, aquí ahora, porque ya has visto que cuando las hemos cogido son totalmente alegres, pero si cuando las introduces en una familia, las estás cambiando de nuevo de sitio, los primeros días son de adaptación, han cambiado durante estos días de muchos sitios porque las han tenido que rescatar, las han llevado una acogida, han tenido un viaje, después han estado aquí, se han destetado. Entonces necesitan un periodo de adaptación, pero son perras sin miedo. Sin miedo. Si tú ahora ya le coges con pena, esa energía la van a absorber y se va a ir transformando en timidez y esa timidez al final se convertirá en miedo. En miedo. Entonces, alegría, sin complejos. Eso es. Y un comienzo de una vida nueva. Con naturalidad y fluyendo. Pues muy bien, ¿vamos a enseñar algunos de los cachorrillos? Sí, vamos a enseñar los que tengo muchas ganas. Vale. Pues nada, os vamos a ir mostrando los cachorritos de Lola y Cristina, que habéis conocido anteriormente. ¿Quiénes son esas preciosidades, Nadine? Pues son los hijos de Cristina o Lola, pero como una es negra y otra es blanca, ¿verdad? Blanca-negra. Y comparten, han compartido la lactancia de estos cachorros. No sabemos bien de quién son, pero bueno, que vaya que no importa. Y aquí están estas dos bellezas. En este caso son hembras. Hembras, las dos son hembras. Son dos hembritas que por lógica, independientemente del padre, no será muy grande. ¿Damaño mediano? Bueno, mediano, conceptualmente un perro de más de 15-20 kilos. Sí. Lo que pasa es que la gente ya con un perro de 10 kilos dice que son medianos. Que ya son medianos, sí. Pero sí, bueno, es que dependerá del padre que haya tenido. Claro, y como el padre sí que no lo conocemos, pues... En este caso, estos perritos ahora están en cuarentena. Así es. ¿Qué significa la cuarentena? Pues la cuarentena significa un periodo que necesitan estos perritos para poder desarrollar sus defensas, para poder, digamos, enfrentarse al mundo real. Al mundo de los virus. Al mundo de los virus y para que puedan sobrevivir. Entonces, estos perritos en este momento están en cuarentena y una vez que pase la cuarentena, pues ya se podrán adoptar y empezar su vacunación. Que en este caso ya le hemos puesto la primera vacuna porque realmente llevan con nosotros unos 10 días o así. Vienen atrasados porque andarán, parece que estarán por los dos meses. Sí. Sí, por su apariencia. Y bueno, y luego le faltarán el resto de vacunas de cachorro, unas tres más, para ser exactos. Y bueno, ya podrían tener una vida normal en la calle, con otros perros, ¿verdad? Nosotros a partir de la segunda vacuna es que normalmente los publicamos para tener un mínimo de seguridad de que puedan tener algo de inmunidad. Eso es. Pero siempre los cachorros corren un grave peligro porque aún con tres vacunas hemos tenido casos de parvovirus. Que no significa que al hacer un test con tres meses y te dé negativo, eso no significa que en un futuro pueda encontrar algún virus, por lo cual no hay que bajar la guardia y seguir cuidándolos y seguir las pautas y recomendaciones de la veterinaria o veterinario. Pues estas perritas no tienen nombre todavía. Si queréis proponer nombres, ahí veis sus caritas y escribidnos en comentarios qué nombre os gusta. Vamos a enseñarles otros dos. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Estos dos preciosos son machos, también son hijos de Cristina y de Lola, ¿verdad? Yo creo que eso podría ser, sobre todo el negro, debe ser más de Lola por el color. ¡Ay, ay, ay! Bastante activo es. Sí, yo también te quiero. Pues son perros que están aislados, no tienen mucho contacto con nosotros y ella está desinfectada bien. Eso es, porque hay que tener cuidado de cuando tocas a otro perrito, de lo que tocas y luego tocarlos a ellos. Tenemos dos machos, si nos proponéis nombres pues estamos en lo mismo porque ningún perro tiene... No tiene ninguno. Tiene nombre. Esta semana que viene se les pone la segunda vacuna y ya a partir de ahí pues les haremos fotos y pueden salir adoptados. Bueno, este os podéis hacer una idea de lo activo que es. ¡Madre mía! ¡Pero bueno! Una locura. Sí. Os vamos a enseñar solo cuatro para que os hagáis una idea de los cachorritos. Eso es. Quedan otros cuatro. Esta semana iremos publicando las fotos. Yo creo que la vacuna hay que ponérsela el martes, me parece. Y a partir de ahí pues les hacemos fotos para que, de todas maneras, quien está interesado puede ir escribiendo a vidaconperros.com, sin especificar el perro, a no ser que alguno de los cuatro que hayáis visto os interese. Y los otros pues son de características similares. Hay tres negritos y blancos, este, y creo que cinco blancos marrones, blancos con manchas negras. Muy bonitos. Y no van a ser perros muy grandes. No. Van a ser perros más bien medianos o tirándolo abajo. ¿Vale? Así que, muestrando estos vídeos, pues vamos a terminar el podcast este que hemos hecho hoy. Así es. Esta tarde. Ha sido un placer contar contigo, Nadine. Y con vosotros siempre. Y con estas preciosidades también. ¿Te animas a repetir? Yo sí. Sí, encantadísima. Porque tenemos muchos perros todavía que mostrar. Pues los enseñaremos, ¿a que sí? Muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el final. A vosotros. Suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo. Y recordad escribirnos a vidaconperros.com si estáis interesados en la adopción de alguna de estas bellezas o de cualquier otro perro o perra que os guste porque también hay perros que no son cachorros y necesitan ser adoptados. Pues muy bien. Ha sido un placer estar con todos y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.